Caciques de Venezuela cumplió el objetivo de sumar tres nuevos puntos en la quinta edición de la Serie Mundial de Boxero, al aprovechar su condición de local y vencer 3x2 a su similar de Polonia, el Rafako Hussards, en el domo José María Vargas de la ciudad de La Guaya. Joel Finol, de la división 49 kilogramos, fue el primero en combatir, y sin mayores problemas, superó por decisión unánime a Dawit Jagodosinski en una pelea que se fue solo por el carril venezolano. Tras la victoria, Finol habló acerca del triunfo. No es más guanteo, yo creo que es un peleador más viejo. Yo apenas vengo salteando este año a los adultos, tengo juvenil, con 18 años de edad apenas, pero hemos trabajado sobre eso, a trabajar sobre los movimientos de cadera como un boxeo técnico en el ring. El segundo en sumar para la causa nacional fue José Díaz en la rama de los 56 kilogramos, quien derrotó unánimemente a Marek Pietruksu, en un combate bastante movido y de mucha defensa, en el que se dio a respetar la caza, así como lo afirmó el pugilista. Bueno, el compromiso de seguir esa racha, de ganar, porque en todo el equipo estamos pretos, propuestos y dispuestos a mantener esa racha de hacer que la caza se respete, que cacique se respete, y aquí estamos, dando frutos para que eso siga así. La trilogía de victorias llegó por medio de Luis Arcón, que en tan solo un round pudo mandar a la lona a Damián Quibior en los 64 kilogramos, dando una cátedra de pegada que dejó sin reacción a su contrario. Me siento bastante liberado, venía de dos derrotas, pero bueno, esas dos derrotas me ayudaron a seguir adelante y a tomar las cosas en serio, porque de verdad, no, esas dos peleas que perdí, no me sentía tan bien como me sentí ahorita, en lo físico y en lo general, en todo. Lamentable fueron las dos derrotas, pero ahora sí, bueno, vamos con el pie bien alto a afrontar lo que viene, y a lo que vamos ahí, que yo estoy seguro que Venezuela está hecho para grandes cosas. Con este nuevo lauro, caciques se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, y espera el inicio de la segunda mitad de esta fase clasificatoria, que arranca ante el Astana Arians de Kazajistán, y donde repite de local el próximo 7 de marzo.